Yo te recuerdo cariño, mucho fuiste para mí, siempre te llamé mi encanto, siempre te llamé mi vida. Marelu Señor Santo de Cielo, donde pusiste la luz Se fue ni me desveló y no encuentro a Mari Hoy fue con un marino lo demás Santan pinchó su cola y esta vez fue sobre mí Que la dejé sola, huyó con un bengalí Fue con un marino lo demás ¿Lo demás? ¿Lo sabes tú? Tú, 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 tú ¿Dónde está mi marido? En África O en Penelux Por favor, que no hay más luz No te enamores, no No te enamores nunca De aquel marinero Venga a mí No te enamores, no No te enamores nunca De aquel marinero No te enamores, no te enamores De aquel marinero T wai Música 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 Música